Con un desfile de faroles que inició en el Hospital San Vicente, se dio apertura a la conmemoración de esta fecha importante para las mujeres, donde les recuerda que ellas valen mucho. En esta fecha se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, por esa razón la Administración Municipal y entidades de Arauca, tanto del orden departamental, nacional e internacional, también organizaciones de mujeres, de colectivos de hombres, están unidos con nosotros para visibilizar esta problemática, para que reflexionemos en relación al tema, también para trabajar coordinadamente y para lograr participación y empoderamiento. Marta Isabel Muñoz, coordinadora del Programa de Atención Integral de la Casa Municipal de la Mujer, resalta algunos de estos aspectos que involucran el tema del maltrato a la mujer y el por qué es importante que se apoyen estos eventos. En esta problemática, que es un flagelo grande para las mujeres, como son sus violencias, ya sean sexuales, intrafamiliares, conflicto armado, que tiene que ver con el desplazamiento, y también el acoso laboral, las violencias de género, las violencias por la diversidad sexual. Ella resalta que el trabajo que se ha hecho en conjunto con otras instituciones, ha servido para darse cuenta que son muchas las mujeres que son maltratadas, no solo físicamente, sino psicológico. Nos hemos dado cuenta de que esta problemática cada día está incrementando debido a que hay denuncia. De pronto antes uno decía, no, pero no era tan complejo, pero sí. Lo que pasa es que ya las mujeres están reflexionando al respecto, y entonces las denuncias se han hecho, y por lo tanto uno puede ver, si visibiliza datos de medicina legal, que por ejemplo uno podría hablar que en el 2004 hubo 198 casos, y por ejemplo en el 2009, 260. Entonces uno ve cómo se está incrementando también las violencias sexuales, y ahí entra la violencia de explotación sexual a niñas y niños y adolescentes, que es uno de los flagelos más grandes que está acá a nuestros jóvenes. Concluyó diciendo que durante el mes de noviembre se han desarrollado diferentes talleres, apoyados por la Fundación Sí Mujer y el Consejo Comunitario, entre otros. CNC Noticias, Arauca, está informada. CNC Noticias, Arauca, está informada.